Mentiras verdaderas. Antes del corte, Pablo, yo te preguntaba acerca de las cifras, ¿no? Afirmaste haber sido asaltado 100 veces, haber disparado 60 veces, pero solamente hay un registro de que usaste un arma el año 2013, para ser más exacto, la noche del 12 de marzo de 2013, donde le disparaste al abdomen de un delincuente. ¿Cómo me explicarías estos datos que no calzan, o por lo menos no están documentados en la justicia? Los 100 asaltos y las 60 veces que hiciste uso de tu arma de fuego. Me imagino que eso después queda policialmente registrado. Primero que todo... La gente andaría disparando por las calles a diestra y siniestra, digamos. Primero que todo, te aclaro que no me vine a defender, vine a dar la cara y a decir por qué di esa cifra de muertos y me hago responsable de no haberlo cotejado. Para aclararte las cifras, mi familia, como siempre lo he repetido, lleva 30 años en el comercio. Saca la cuenta 4 o 5 asaltos al año, que es lo que sufrimos los comerciantes por parte de los delincuentes. Es decir que 4 o 5 veces, por lo menos en 30 años, tienes 120 asaltos. Y no es un número inventado. Como a la gente del gobierno le gusta las estadísticas, sácalo a cualquier comerciante. Si no ha sido en un año, ha saltado esa cantidad de veces. O sea, tú me aseguras aquí, en vivo y en directo, que has sido asaltado más de 100 veces. Sí, eso no tengo problema. ¿Uzaste efectivamente más de 60 veces tu arma de fuego? Es que por eso déjame ir explicándote paso a paso. No, es que ese dato me lo comentó.